hola amigos y amigas qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal por si eres nuevo o nueva por aquí y nunca antes me habías visto mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza pero antes de comenzar os tengo que decir que tengo una sorpresa para vosotros y es que hoy estamos de sorteo sorteamos esta aspiradora dreamy v11 que es la que yo utilizo desde hace más de tres años y estoy encantada con ella siempre os la recomiendo muchísimo la hemos comprado para vosotros ya sabéis que me gustaría poder comprar una para cada uno de vosotros pero no puedo pero por lo menos quiero que todos y cada uno de vosotros tengáis la oportunidad de tenerla en vuestra casa este sorteo es muy especial porque celebramos que ya somos más de 100.000 personas por aquí así que bueno quiero dar las gracias por esta maravillosa comunidad por todo el apoyo y cariño que me dais y bueno los requisitos para participar que son muy sencillos solamente son tres requisitos el primero estar suscrito al canal muy importante el segundo darle like a este vídeo y el tercero comentar este vídeo con el hashtag te sigo todo junto y en mayúsculas tal cual aparece aquí en pantalla solamente estos tres requisitos el sorteo es válido para todos los países todo el mundo que ve este vídeo puede participar y es válido hasta el día 28 de septiembre de este mes a las 12 hora 12 del mediodía hora española y el ganador lo anunciaremos ese mismo día 28 en el vídeo que subamos por la noche así que venga todo el mundo animaros a participar muchísima suerte a todos y comenzamos con el vídeo i wake up from the sunshine on my face y bueno qué os parece si os preparáis un café aquí tengo el mío no puede faltar en mi día a día y sobre todo en mis rutinas de limpieza para coger fuerzas le pongo leche condensada y hielos que muchas veces me preguntáis por mi café y mientras me lo tomo lo primero que voy a hacer es hacer una lista con todas las cosas que quiero hacer a mí la verdad es que me encanta hacer listas y es algo que os puede ayudar a ser más productivos y a que no se os olvide nada de lo que tenéis que hacer hoy tocaba cambio de sábanas así que las voy a quitar para ponerlas a lavar y también voy a quitar el protector del colchón para lavarlo también y así aprovecho para dejar el colchón durante unas horas sin nada encima para que respire bien es algo que de vez en cuando me gusta hacer y ahí tenemos a diva encima de la ropa sucia que tenía que poner a lavar es algo que le encanta siempre que pongo ropa en el suelo para lavar se pone encima antes de seguir con nada voy a poner la lavadora porque bueno pues como siempre os digo así la lavadora mientras va lavando yo voy haciendo otras cosas y así adelanto faena he pulverizado en algunas manchas que había visto en las sábanas el quitamanchas este de mercadona que funciona súper bien y nada lo meto todo en la lavadora y también le añado dos cacitos de percarbonato en el tambor estoy utilizando de detergente para ropa blanca y de color de mercadona junto con el suavizante lenor el que es de color amarillo y pensaba que esta combinación no me iba a gustar pero me gusta muchísimo más que con el jabón de marsella porque siento que el jabón de marsella se come el olor del suavizante así que esta combinación del detergente azul con este suavizante me gusta muchísimo voy a seguir en la habitación y lo primero que hago es quitar el polvo de los cuadros del cabecero de la cama ya que es una zona que coge muchísimo polvo y estoy utilizando el plumero desechable de mercadona que si no tenéis mercadona donde vivís en amazon venden uno que es prácticamente igual de la marca swiffer y en páginas como temu o aliexpress también venden unos exactamente iguales y muy económicos simplemente tenéis que poner en el buscador plumero desechable y os saldrán un montón voy a seguir con las mesitas de noche que también acumulan una barbaridad de polvo y bueno las estoy limpiando con el limpiador multiusos de la fabulosa que venden en acción este es el de bicarbonato y huele súper bien y bueno algo que los que lleváis tiempo conmigo ya sabéis y los que no los que acabáis de llegar pues yo os lo cuento algo que me gusta hacer es pasar siempre el plumero antes de limpiar cualquier superficie con la balleta ¿por qué? porque hay una cosa que no soporto y es cuando limpias un mueble con una balleta que se te queden todas las pelusas mojadas pegadas en la balleta y lo único que haces es esparcirlo todo por el mueble aún así pasando el plumero algo se queda pues imaginaros si no lo hacemos por supuesto yo no tengo que enseñarle a nadie a limpiar y no soy ninguna experta pero me gusta contaros lo que a mí me funciona y lo que a mí me gusta hacer y creo que es algo que si lo probáis os va a gustar porque sí que tardamos un poquito más porque tenemos que pasar primero el plumero pero son segundos lo que vamos a tardar más y creo que el resultado es mucho mejor y además las balletas nos duran limpias mucho más tiempo con esto no quiero decir que cada vez que limpie no lave las balletas por supuesto que lo hago pero antes por ejemplo cuando empecé a limpiar no hacía esto de pasar el plumero y siempre tenía que cambiar muy a menudo la balleta porque me iba al siguiente mueble y en vez de limpiarlo lo que hacía era ensuciarlo más entonces esto sí que es algo que he notado que con la misma balleta puedes limpiar más muebles sin tener que cambiarla hoy tenía que limpiar el zapatero del vestidor esto es algo que me da bastante pereza y eso que tampoco tengo muchos zapatos eso es todo lo que tengo pero es algo que tengo que hacer de vez en cuando porque además coge muchísimo polvo también al estar abierto y esto es una cosa que antes por ejemplo pues cuando me monté el vestidor me encantaban los vestidores abiertos sin embargo si ahora tuviera que volverlo a hacer lo haría con puertas no sé creo que es mucho más bonito visualmente y además al tenerlo abierto tienes que tenerlo siempre muy ordenado para que se vea bien y bueno pues coge muchísimo más polvo y bueno pues lo haría conmigo y bueno pues lo haría conmigo y os quiero enseñar cómo queda el plumero después de limpiar fijaos todo esto que tiene el plumero quedaría en la balleta si no lo hubiera utilizado voy a pasar el aspirador por toda esta zona porque de haber limpiado pues ha caído polvo y demás y también aprovecho para aspirar toda esta zona de la habitación esta es la aspiradora que sorteamos hoy la verdad es que como os he comentado antes llevo más de tres años con ella y estoy encantada tiene muchísima potencia y además es muy cómoda y no pesa nada viene con diferentes accesorios diferentes cabezales para poder aspirar los rodapiés las tapicerías el sofá bueno lo que queráis y además viene con un soporte para que la podáis colgar en la pared ahora me voy al salón lo primero que hago es guardar el cargador que ese cargador siempre está ahí yo lo guardo y a los 5 minutos vuelve a estar ahí y eso que ese no es su sitio porque lo suyo es terminar de utilizar el cargador y guardarlo pero no el cargador siempre está ahí me paso la vida guardando ese cargador pero bueno esto es así supongo que en vuestra casa os pasará igual voy a aspirar el sofá muy rápidamente ya sabéis me gusta hacerlo una vez al día porque tenemos a las perritas sueltan pelo la subimos al sofá es normal muchas veces me preguntáis cuál es la aspiradora con la que aspiras el sofá la aspiradora de mano bueno pues es la misma que la aspiradora de escoba es exactamente la misma se convierte en aspiradora de mano es que ya os digo que es genial este es uno de los cabezales que tiene que es para tapicerías tanto para colchones para sofás y bueno pues como veis se convierte en aspiradora de mano muy manejable y además funciona súper bien y bueno ahora que me estoy escuchando parece que esté haciendo publicidad de la aspiradora pero ni mucho menos esto no es ninguna colaboración la hemos comprado para vosotros y he creído que en este vídeo pues era conveniente explicaros un poquito más de ella ya que uno de vosotros la va a tener en su casa y ahora lo siguiente que voy a hacer es limpiar la mesa de centro voy a sacar todo y voy a limpiar las migas y las cositas que hay antes de ponerme a limpiar y bueno la voy a limpiar hoy con la mezcla que hago yo para cristales y espejos que es agua con vinagre de limpieza y media cucharadita de jabón líquido para platos y estoy utilizando una valleta especial para cristales de Mercadona como veis ahí tenemos la pelota de Pompi que es bien desordenada y siempre me la deja ahí tirada y como veis he comprado otro centro de mesa este cuenco de cerámica tenía muchas ganas de algo así y lo compré en Mirabía la verdad es que ha sido la primera vez que he comprado en esta tienda y la experiencia ha sido muy buena en dos días lo tenía en casa y vino muy muy bien protegido así que seguramente no será la última vez que compre allí la verdad es que estoy deseando empezar a decorar la casa de otoño de hecho es uno de los vídeos que quiero grabaros para la próxima semana y bueno este año también tengo que decir que voy bastante tarde porque otros años he empezado a primeros de septiembre pero estoy esperando que me lleguen algunas cosas y bueno tampoco creáis que me gusta cargar muchísimo la casa porque ya sabéis que las decoraciones cargadas no me gustan pero sí darle algunos toques diferentes al ambiente para acabar aquí en el comedor voy a limpiar el pie de la mesa con el plumero simplemente para quitar el polvo una vez por semana sí que me gusta limpiar con producto pero a diario me gusta mantenerlo solamente con el plumero y bueno ya habéis visto que Pompi os ha guiñado el ojito y ahora lo que voy a hacer es limpiar la chimenea eléctrica bueno ya mismo empieza la temporada acogedora en casa de encender la chimenea y bueno pues tengo que limpiarla a fondo porque ya veis como está de polvo es muy fácil la limpieza y el mantenimiento de esta chimenea porque simplemente tenemos que quitar el cristal sacar las piedras limpiarlas una a una porque cogen cogen polvo también las piedras y limpiar todo por dentro esas esquinas limpiar sobre todo lo que tiene es polvo así que nada de estar cerrada bueno pues también también se ensucia aunque solo sea polvo y sea muy fácil de limpiar y bueno ya que estoy limpiando la chimenea como me preguntáis muchísimo por ella pues os quiero explicar un poquito más bueno es una chimenea eléctrica como os he comentado hace unos cinco años que la tenemos y os podría decir que menos en verano la ponemos todo el año a diario todos los días y funciona perfectamente nos ha salido muy buena la compramos en Klarstein y costó unos 200 y algo 220 o por ahí y bueno funciona enchufada la corriente lo que pasa que no veis ningún enchufe porque nosotros ya lo hicimos expresamente el enchufe está justo detrás y lo hicimos así para que no se viera porque estéticamente pues pensábamos que quedaba más bonito que se viera así más limpia que no que se viera un enchufe con un cable colgando y demás y bueno pues ahí me veis colocando las piedrecitas que son decorativas tú las pones pues como más te guste y tiene dos opciones tiene función de llama simplemente para decorar o función de calor para calentar una habitación a veces me preguntáis si consume mucho no os puedo decir porque nosotros nunca la ponemos con la función de calentar ya que tenemos el aire acondicionado con bomba de calor en casa y no nos hace falta calentar más la casa pero sinceramente como la ponemos nosotros que es con opción simplemente para decorar no gasta nada si la ponéis para calentar pues me imagino que gastará igual que un calefactor porque al fin y al cabo esto es como un calefactor eléctrico el calor sale por arriba y creo que tiene dos opciones 1500 vatios o 2000 vatios otra cosa que me preguntáis mucho es si va metida dentro de la pared si hay que hacer agujero en la pared para colocarla y no en absoluto simplemente va colgada en la pared como si fuera un cuadro y os la he puesto en marcha para que la veáis encendida para todos aquellos que no la hayáis visto como veis este modelo tiene luces led por detrás y me parece que da un ambiente muy acogedor a cualquier habitación y ahora me voy a la cocina que como veis tenía el lavavajillas por recoger que raro verdad y nada esto es lo primero que hago porque ya sabéis que esto es el culpable de que se acumulen las cosas en la cocina cuando tenemos el lavavajillas por vaciar y vamos colocando cosas en el fregadero en lugar de vaciarlo y adelantar faena así que nada es lo primero que hago voy a colocar todo para poder seguir limpiando y ahora ya puedo poner orden aquí y meter todas las cosas sucias que tenía en el fregadero dentro del lavavajillas excepto lo que friego a mano por supuesto que suele ser poco pero hoy tenía bastante cosa y nada esto es pues el cuento de nunca acabar no es como una rueda vaciamos el lavavajillas lo volvemos a llenar o fregamos a mano o ensuciamos y volvemos a fregar y así estamos todos los días esto es difícil de asimilar pero realmente es una realidad una cosa que siempre hago es dejar los tuppers en la alfombrilla escurreplatos conforme los voy sacando del lavavajillas porque me salen mojados es algo que me da muchísima manía he probado de todo pero no hay nada que me funcione así que si alguien tiene un truco realmente efectivo que me lo diga por favor porque siempre salen mojados o con gotas y no me gusta guardarlos así así que lo que hago es secarlos de uno en uno antes de guardarlos y ahora voy a fregar a mano todo esto que tengo aquí que normalmente no se me acumula tanto pero hoy tengo un cazo tengo la sartén la tabla de madera así que no puede faltar mi vela ya me he puesto mi serie y me pongo manos a la obra a la obra también voy a limpiar el fregadero me gusta darle una pasada primero con el firey antes de limpiarlo con el producto que con el que lo limpie en ese momento que por cierto ahora lo estoy limpiando con la crema de pink staff porque se me terminó el cif de limón mi querido cif pero como tenía este producto pues en lugar de comprar otra vez el cif pensé que sería mejor terminar este y luego ya cuando este se me acabe lo volveré a comprar este también me gusta como deja el acero inoxidable lo deja muy brillante no me gusta tanto como huele como el otro pero bueno es un buen producto también y para acabar en el fregadero voy a echar unas gotitas de este ambientador concentrado de la marca foresan que es el blossom y después voy a echar un chorrito de agua hirviendo la verdad es que esto hace que las tuberías huelan muy bien se eliminen los malos olores y te deja un olorcito en la cocina muy rico normalmente como suelo tener pocas cosas para fregar a mano dejo que se sequen y cuando ya están secas la recojo pero como tenía tanta cosa hoy ahí en medio me estaba agobiando solo de verlo así que he decidido secarlo todo y ya guardarlo en el momento para verlo todo mucho más despejado tenía que rellenar el dispensador de fiery y os lo he querido enseñar porque la verdad es que hace mucho tiempo que hago esto y me va muy bien simplemente relleno prácticamente todo el bote de fiery hasta arriba y le he hecho un chorrito de vinagre de limpieza y lo mezclo todo muy bien no hay que echar demasiado vinagre porque si no el jabón se cristaliza pero nada un chorrito como veis un chorrito de nada y lo lo agitamos todo bien y bueno funciona muy muy bien para para eliminar la grasa para para fregar los platos la cristalería y además deja un brillo espectacular ahora voy a limpiar la placa de inducción que ya sabéis que lo limpio con el limpiador en spray de mercadona especial para placas de inducción de su misma marca bosque verde que está muy bien de precio y es que para mí es mi favorito bueno ya veis el brillo espejo y lo rápido que es limpiarla ahora me voy con las encimeras lo saco todo para poderlo limpiar mucho mejor y nada ahora mismo estoy utilizando el mismo multiusos que utilizo para muebles y para todo el que compro en acción de de la marca fabulosa la verdad es que bueno ya os he comentado en otros vídeos que este producto me está encantando y tengo muchas ganas de volver a acción para probar otros de esta misma marca que creo que tienen para todo y de muchísimos aromas diferentes así que bueno ya os iré contando ¡Suscríbete al canal! por último voy a limpiar los armarios por fuera de la cocina con esta mezcla de agua y alcohol de limpieza ya sabéis que mis muebles son blancos de alto brillo y las huellas se marcan muchísimo esto es algo que bueno hay que tener en cuenta hay que estar siempre con el trapito pero se limpian muy fácil la verdad es que estoy muy contenta no me arrepiento de haberlos puesto porque aunque sí que es verdad que se marcan bastante las huellas son muy fáciles de limpiar para acabar me voy al baño voy a hacer un repaso rápido pulverizo por todo el inodoro este desinfectante de baños de mercadona y dentro de la taza le pongo este gel desincrustante de mercadona también que huele muy muy bien lo dejo actuar para que haga efecto y me voy a limpiar lo que es el lavamanos y el mueble este producto el de limpio baño bueno pone que es nuevo yo nunca lo había visto y el otro día estaba comprando en el día y lo vi y pues bueno pues como soy así no me pude contener y lo compré dije voy a probarlo y la verdad es que me gusta bastante elimina muy bien la cal las marcas de agua y además tiene un olor como a brisa marina un olor muy fresco bueno creo que la fragancia es de ambipur o eso pone en el bote y bueno ya os diré cuando lleve más tiempo utilizándolo pero la verdad es que lo poco que lo he utilizado me gusta bastante como veis le doy también a la pared porque esta pintura es lavable es una pintura especial para baños para sitios donde hay humedad y además se puede lavar yo tenía muy claro que no quería azulejos en el baño nada más que en la zona de la ducha y estoy muy contenta me gustaba más así y el hecho de que sea una pintura lavable y bueno pues no tenéis problemas con humedades ni nada porque es una pintura especial y ahora me voy a poner una pintura especial ahora me voy al inodoro a terminar de limpiarlo porque ya los productos han hecho su efecto y los que lleváis tiempo conmigo sabéis que me gusta hacerlo con papel de cocina porque así cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que estar lavando valletas o separándolas de las demás por tema de bacterias y tal y bueno a mí me resulta mucho más higiénico y más cómodo hacerlo así ahora con la escobilla limpio toda la taza del producto que había puesto y siempre antes de guardar la escobilla me gusta pulverizar un poquito de desinfectante el mismo que utilizo para el inodoro y ya la guardo y se va desinfectando y ya para terminar esta limpieza paso el aspirador por toda la zona de día el salón cocina baño recibidor porque bueno todos los días me gusta hacerlo una vez por lo menos porque con las perritas mis pelos y todo de verdad no sé de dónde sale tanta pelusa hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestra casa antes de irme os dejo por aquí mi instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día sobre todo no olvidéis participar en el sorteo muchísima suerte a todos y muchísimas gracias por estar aquí os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chau